¡Bendiciones mi gente! Te saluda El Gemelo y Firu, los positivos Es para nosotros una bendición presentarles todo lo que se estuvo trabajando detrás de cámaras En el video oficial, Sin Ti, Yanani Studios, el encargado de llevar esto a otro nivel Y agradecemos a todo el elenco que se esforzó mucho, dio lo mejor de ellos, a todo el equipo trabajo Les motivamos que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan este lanzamiento Y vienen muchas sorpresas por ahí ¡Te vencemos Sansón! ¡Te vencemos! Y yo pierdo las fuerzas Cuando siento que yo pierdo tu presencia